Ahora sí, Fede, seguís ahí, me estás escuchando. Hola. Así es, Estudios Centrales, sigo acá con el falso móvil porque tenemos a Joaquín que nos va a demostrar sus habilidades. Joaquín, ¿estás listo? No, no le me falta una trill y unas partituras. ¿Puede ser una trill y unas partituras, por favor? Bueno, vamos a ver. Ah, muchas gracias. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Cuando quieras. ¡Excelente! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Un aplauso grande, Joaquín! Sí, a la verdad. A la verdad. Muy bien. A la que no veo, es a Juana que ya me dijo que iba a tocar el piano. Está por ahí. ¿Dónde está? Juana, no la veo. Juana dijo que... ¿Dónde está? Ah, no, no, no. Miren. Ah, Juana se adelantó y ya empezó a tocar el piano, como había prometido. Este, este es el momento de Juana y su piano. No, qué valiente, ¿eh? Juana es una genia. Muy bien, Juana, muy bien. Un aplauso para Juana. ¡Un aplauso para Juana, por favor! Muy bien, Juana. Espectacular. Juana es una genia. Desde aquí, el desafío de la familia. El desafío de Tomás, Joaquín y Juana está cumplido. Los tres demostraron sus habilidades, pero yo de acá no me voy a ir sin que antes ellos me regalen algo. Y yo me lo pueda llevar al programa. ¿Tenés algo que me puedas así regalar? ¿Unas partituras? Ah, me voy a regalar unas partituras. ¿Son cualquier partitura? Son mías. Son mis primeras. Son para las que di para entrar al conservatorio en el aprestamiento. Es un regalo bastante importante que nos vas a dar, Tomás. ¿Y me lo vas a firmar también? Bueno, sí. Perfecto. Bueno, entonces nos vamos a llevar al programa nada más y nada menos que las partituras de Tomás para entrar al conservatorio. ¿Qué les parece? ¿Está buenísimo? ¿Sí o no? Bueno, seguimos entonces desde aquí, desde el falso móvil. Muchísimas gracias por todo. Seguimos con ustedes, Estudios Centrales. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Fede. Mandales un beso a toda la familia. La familia rezo por habernos abierto las puertas de su hogar. Un beso para la abuela. Bueno, me encantó esta familia de músicos. Por eso decíamos, con esa música a esa familia podría decir cuando te dicen a otra parte. Bueno, vamos a seguir conociendo en Caja Rodante un montón de familias. Si querés, podemos conocer la tuya. Llegamos a la esta concertada. Vamos a seguir.